Lo primero que tienes que aprender son las notas musicales. Look at this. ¿Sabes inglés, no? Esta es do, do, ¿ok? A ver, te toca. Igualito, ¿ah? ¿Así? No, pues hija, así no. Mira, mira, chequea. Así. Do, ¿ya? Ahora tú. Por favor, pones tu dedito, el índice, el otro índice, y el otro índice. Ay, no me sale, está muy difícil. Ay, no, pues. ¿Y acá qué se hace? Ay, mira, es para darle el ritmo. Ahí tienes que rasguear. Permíteme un ratito, por favor. Mira, acá. Sigue con tu manito derecha acá. Eso, dale. Vamos, tú puedes. Con ritmo, dale. Así es, con la nota todo. ¡Joel! ¿Qué haces abrazando a mi amiga? Fernandita, Fernandita, te juro que no es lo que parece, Fernanda. Yo solo le estaba enseñando a tocar guitarra. Sí, claro. Y yo nací ayer. Mi amor, Chetita, por favor, no te pongas así. Yo solo tengo ojito para ti. ¿Ah? ¿Y las manos para todas las demás? ¿Y tú, mía? ¿Tú también? Yo pensé que eras mi amiga. No, no, no. Mía, 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 mía. Por favor, dile que no te estaba coqueteando, dile. ¡Ja, ja, ja! ¡Cosqueteándose! Estaba coqueteando. Perdón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Hasta tu miedo al pollo gordo te delata! Yo pensé que me querías. Pensé que te importaba. Pero soy una estúpida. ¡Soy una estúpida! Felizmente me di cuenta a tiempo que no eres más que un miserable. ¡Fernanda! ¡Fernanda, por favor! ¡Eres muy importante para mí, Fernanda! ¡Joel Rodríguez! González, Joel González. Gracias, González. Olvídate que existo. Bórrame de tus recuerdos. Porque yo... Yo ya lo hice. No, no. ¡Fer! ¡Espérame! Él tiene todas las cosas. ¡Fernanda, por favor, regresa! ¡Fernanda, todo tiene una explicación! ¡Fernanda! ¡No quiero volverte a perder! Eso te pasa por coquetón. ¡No! ¡Ay! ¿Viste la cara de susto cuando me vio? ¡Fue increíble! Y tu actuación fue espectacular, Ana. Y tú también estuviste muy bien cuando le dijiste bórrame de tus recuerdos porque yo ya lo hice. Y esa parte casi me río. ¡Ay, pero felizmente no lo hiciste! Y el plan salió perfecto. Sí. Siento que me he quitado un enorme peso de encima, oye. Después de esto, ese juez nunca más va a estar cerca de ti. ¡Fernanda! ¡Fernanda!